Bienvenidos perros, perras, masturbadores de caballos, lloradores de viejitas con problemas mentales, a este pequeño playtruck de Tetris. ¿Por qué Tetris? Porque hacer de Carbootty es demasiado mainstream. Un pequeño playtruck hipster de Tetris de EA para Playtris. Tienen muy pocas videos, muy pocos pletos que vi en Youtube, de hecho, vi muy poco, muy poco, hablo en serio. Así que voy a hacer uno. Vamos, ahí vamos, a meterle duro, chamo. A los venezolanos, tú sabes. Voy a terminar aquí cantando la canción. ¿Por qué? Porque me salieron huevos. Don't run and strike, bitch. ¿Qué será el simbolito de radioactivo que son grabos? ¿Será que ahora lo pusimos sobre esto en la otra planta y no le da pan? Eh, que porraña No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues porque me gusta, guay, porque me gusta Pues como es que un amigo lo comentó, me interesa, nunca la demo, estaba re hecha, pero me era muy corta nota cuando llegaba hasta los principios creo que era, y que lo quitaba, entonces decidí comprarlo pues Además que lo estamos haciendo por un video, no importa que estaba en internet, pero me hubo decidido quitarlo ¿Por qué? Porque... Es serio, Dios A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Y... Boom, baby Chupame esa ¿Cuánto es mi TPM? ¿Cuánto es mi TPM? ¿Cuánto es mi TPM? Espero que lo hayan disfrutado, eso será todo por hoy, porque todo por hoy, porque... Ah, eso solo hace 3 minutos Eh, cortico Disfruten, espero que lo hayan disfrutado, y... Eh... Yo soy yo, gracias a la p...